muy buenas compañeras y compañeras de trading crypto aquí george vídeo analizando la situación macro bolsas y petróleo de esta semana vamos a ver un poco analizar qué ha pasado desde el punto de vista fundamental de noticias y luego pues los movimientos del mercado durante esta semana bueno pues esta semana comenzábamos con el anuncio de sendos planes en europa paquetes de estímulos tanto de alemania como de francia alemania implementaba un paquete bastante importante todo esto a déficit del estado aparte un poco de las medidas aplicadas por bancos centroeuropeo francia igual francia estaba pues pensando un paquete de un billón alemania pues ya lo veremos más adelante esto venía precedido por por los datos de actividad industrial en alemania no es sabido que durante todo este confinamiento a la paralización pues han salido los datos macroeconómicos en este caso la producción alemana realmente nefasto vamos a ir un poco rápido analizando todos estos datos ya que hay hoy hay una batería de datos bastante importantes bueno pues también interesante no algunos traders o analistas de twitter de bastante renombre pues hacían analogía a lo que pasó en la crisis de los años 30 y esa recuperación ese rebound del mercado pues en este caso hoy en día un poco motivado por esas inyecciones de liquidez esos paquetes estímulos y porque es otra situación completamente distinta a los años 30 no vamos a comparar crisis sino podemos hacer un ejercicio comparativo de desplome de mercado de situaciones pero ninguna situación es exacta exactamente igual y bueno pues ya veréis en la crisis de los años 30 así que hubo un rebote del mercado pero en este caso pues es completamente mucho más pronunciado ese rebote no nada que no sé que no sepamos no después petróleo hablaremos más adelante sabemos el balance de todos los bancos centrales aumentando exponencialmente ya al final de esta presentación macro daremos datos más concisos ya podido el balance del sb pero no es el único es la fed las exportaciones de alemania pues con unos datos de una caída del 24 por ciento en abril mans to mans con respecto al mes anterior realmente exagerado datos que no se habían visto nunca también es ciertamente lógico debido a esta paralización de las economías mundiales del confinamiento el estímulo package de alemania de 130 mil millones un 3,8 por ciento del PIB alemán y supone un estímulo de casi un 10 por ciento del del gdp no es uno de los más pronunciados paquetes de estímulos o vía déficit de todos los países desarrollados no es realmente interesante ver cómo como alemania se ha tirado a salvar su economía mediante estímulos todo a déficit del estado no hemos pasado de alemania de la austeridad total a darse cuenta alemania de que como a convertirse en en una de las economías con una respuesta fiscal más elevada no nada nuevo la correlación que existe entre el s p 500 y la liquidez pues prácticamente uno a uno desde el comienzo de la pandemia incluso desde 2008 también este gráfico de liquidez s p 500 pues van completamente de la mano no los bancos centrales se han tirado pues a inyectar dinero al mercado de múltiples formas con últimos programas estamos prácticamente comienzo del año aquí no parece que no haya pasado nada pese al celos de esta semana y explicaremos un poco ya en el apartado técnico el investor retail se ha tirado a la piscina completamente no parece que como leía en un tweet esta semana en los casinos de las vegas van a quitar las máquinas de blackjack o las malas tragaperras y van a poner máquinas de call option no se ve que la actividad retail durante este confinamiento en este caso de las opciones call buys open pues increíble nunca se ha visto una actividad retail tan tan pronunciada vamos a seguir viendo vale pues esta semana lo relevante era en la actuación de la fe no el jueves no que iba a decir el señor powell iba a dar seguir dando complacencia al mercado como veía también estaba un poco en el foco comentar un poco si había un exceso de mercados y las valoraciones eran justas y los inversores estaban teniendo en cuenta el riesgo o sea había producido ya lo que todos ya sabemos una infantilización de la inversión realmente donde no se tiene en cuenta el riesgo sino simplemente con la fe como paraguas pues todo el mundo va a invertir sin tener esos criterios necesarios de riesgo y de allocation necesarios que promulga un poco no a la inversión coherente vale pues seguimos en hacer la reserva federal decía que va a mantener los tipos cercano a cero incluso ya suenan cantos de sirena de que hay ciertas posibilidades que en un futuro se apliquen tipos negativos estamos entrando en nuevas políticas monetarias nuevas políticas de tipos no sé qué conclusiones yo no soy un economista experto en estas cosas puede tener tipos negativos pero luego haremos una pequeña alusión a lo negativo que a priori puede parecer los tipos negativos no sólo para los mercados financieros sino también para el devenir de las empresas no no se penaliza a aquellas empresas que lo hagan mal que no son productivas sino que siempre van a tener acceso a dinero brato por entonces ese libre mercado ese orden que existe en el capitalismo de que aquellas empresas que lo hacen bien y son productivas y son eficientes sobreviven y aquellas clases mal mueren en un entorno de dinero barato y tipo de interés cero o incluso negativo no existe ese equilibrio se rompe completamente el libre mercado bueno en la expansión del balance de la fed absolutamente demencial con respecto a otras crisis por así decirlo diciembre 2008 noviembre ya veis que en marzo pues brutal no en la expansión del balance de la fed como nunca ha visto en los bancos centrales han actuado como nunca ha visto ya estamos por encima de 7 trillions sin una estrategia de salida lo que ha llevado al nasdaq a máximos históricos sobre todo esta es la cuestión clave no existe una estrategia de salida la fed en lo que dice este economista pues tiene bastante lógica la fed ha creado la mayor burbuja de activos financieros bajo su responsabilidad y no sabe cómo salirse y el momento que se pinche o se desinfle qué va a pasar por lo tanto se ha metido en esta trampa monetaria como el enfermo que necesita cada vez medicación para paliar su su mono por así decirlo cada vez necesita más y más y más y entonces se centra en esa trampa monetaria el sb también estaba pensando en hacer un banco malo el banco malo sonará pues después de la crisis durante la crisis la deuda pues se creó un banco malo para depositar todos aquellos activos complicados tóxicos de los balances trasladarlos a un banco público no se está ya escuchando también eso tesla que llegaba a los mil dólares vale pues el consenso también de los miembros de la fed no se van a subir tipos eso el mercado le encanta no incluso hasta 2022 todos los miembros de la fed absolutamente todos piensan que hasta 2000 hasta 2022 no se van a subir los tipos esto es un dato bastante bastante interesante no y una frase mítica que dijo este jueves el señor pago el drag y ya en su momento para salvar el euro y la crisis de la deuda pero ahí dijo whatever it takes en este caso pago el ever long it takes o sea que realmente ellos ha quedado bastante claro bajo manifiesto que el valor de los activos y de la sobre todo la renta variable es un asunto de emergencia nacional y que ellos de manera implícita son conscientes que no van a dejar caerlo porque si se produce un desinflamiento o una si un se pincha la burbuja pues va a tener unos efectos nocivos sobre la economía sobre la confianza del inversor la confianza del consumidor por tanto ya no lo dicen explícitamente pero sí que lo están diciendo claro no realmente es un elemento de emergencia nacional y por lo tanto no van a dejar caerlo a no ser que la realidad caiga bajo su propio peso que es lo que yo considero no pero mientras tanto van a intentar mantenerlo absolutamente como sea aquí lo decía también no fed bueno pues van a utilizar todo tipo de herramientas para soportar la economía dígase las bolsas cuando le preguntan a power cuáles son los market valuations simplemente responde no si hay una burbuja o no él responde que las marcas los mercados están funcionando bien que ese es su mandato y que espera que sigan trabajando que sigan funcionando igual no esto ya pues tiene un mensaje implícito muy interesante no decía el otro economista pavos de bauble free free license o sea que tenemos la licencia free para que esto siga y continúa hasta que la realidad caiga bajo su propio peso no tienen ningún objetivo particular de hacer países sino lo que no quieren es que no caiga no lo que ponía que aquí lo tienes el nivel la dirección de los precios de los activos de renta variable es un asunto de seguridad nacional ellos saben que si los mercados caen pues esto provocará unas pérdidas tremendas de trabajos no hay burbuja lo suficientemente grande esto es la política de la fed no a su vez bueno pues después de la reacción de los mercados realmente ya veremos un poco como como se podía intuir este escenario es el off salía rápidamente el secretario de estado a decir que se iban a aplicar más trillions que desde el congreso de eeuu iban a aportar un segundo más paquetes una nueva ronda de ayudas etcétera etcétera no lo mismo lo mismo de siempre y a su vez también posee daba se conocía que haya varias empresas en china y en eeuu que están ya la fase 3 y parece que la vacuna pues va funcionando bien y por lo tanto vamos a dar un poquito de alegría a los mercados sin embargo pese a que a nosotros no nos gusta causa-efecto la bolsa sube por baja por porque es algo mucho más complejo que eso se alertaba de una segunda oleada de infectados en eeuu lo cual es lógica con todas las protestas por la muerte de george floyd se veía que esto no paraba en los casos en eeuu siguen aumentando de 20.000 en 20.000 y por mucho que el virus por mucho que queramos abrir las economías y por mucho que pensemos que esto ha acabado el virus no entiende de dinero y el virus no entiende de las ganas que tengamos de abrir esta infantilización de la de la economía debido a este soporte masivo por parte de la fed es que hertz que estaba en bancarrota para un plan de venta de acciones para intentar sobrevivir de un billón y las acciones subían hasta un 68% esta volatilidad propia de criptomonedas pues es un poco esa infantilización por parte de la fed no y luego también ya veremos esas emisiones masivas de deuda por parte de las compañías pues teniendo el paraguas de la de la fed está cometiendo el mercado en un juego de niño en una compañía que está quebrada que cae casi un 50 por ciento que pierde un valor grande de aplicación bursátil brutal pues anuncia un programa de venta de acciones que va a ser comprado porque es que hay un exceso de liquidez y la fed está comprando todo y los bancos centrales están en modo complacencia pues se permiten este tipo de actuaciones que bajo mi juicio son absolutamente demenciales no el déficit en eeuu pues ya podéis ver no absolutamente brutal no en términos porcentuales en términos de cantidad pues en déficit ha alcanzado niveles que nos ha visto absolutamente nunca del año 70 no estamos en niveles de de deuda y déficit en niveles de la segunda guerra mundial absolutamente demencial no esto todo habrá que luego que pagarlo no nos olvidemos que uno puede emitir deuda y que bueno pues algún día desaparecerá no déficit es realmente la diferencia entre los ingresos y gastos del estado y por lo tanto es deuda no es ese leve no ingresas menos de lo que gastas y aquí lo que decía no sé los las nuevas emisiones de bonos en este caso de eeuu pues como podéis ver está muy muy por delante a lo que ocurre en años anteriores 2018 2020 pues estamos alcanzando ya en 22 días niveles de emisión de 42 o sea que vamos muy muy por delante nos está aprovechando pues estos paquetes de compra por parte de la fed de estas ayudas pues se está aprovechando para emitir ya que pues ese papel se puede llevar a descontar etcétera etcétera lo que hablábamos en la vacuna china que está en fase 3 bueno eeuu sigue con su negativa con este hombre que bueno pues que al principio negaba todo el tema coronavirus que era una gripe un poco al estilo bolsonaro pues ahora ya aunque siguen aumentando la oleada de infectados y los datos en europa así que están en declive y parece que estamos saliendo del pozo en eeuu américa latina pues eso sigue todo completamente descontrolado y con aumento de casos que es lo que un poco podríamos decir fue el trigger que motivó ese mega sell off no creemos que es el motivo sino puede ser simplemente encender la dinamita el trigger de esa caída de los mercados tan pronunciada el jueves esta semana se han perdido 2,8 trillones de marca actualización bursátil que equivale al pib de uk y bueno pues aquí algunos comentan que es debido a que sean en los compradores han quedado exhaustos por el tono cauto en mi caso no fue cauto sino fue de complacencia total por parte de de powell y por ese aumento del número infectados por la pandemia así que bueno pues parece que eso motivó esa espantada bursátil pues el jueves ahora veremos un poco los datos en la parte técnica que ha pasado también seguimos con la economía real el número de bonos o de deuda no financiera corporativa que entra en default no hace más que subir no es es lógico muchas compañías están paradas y bueno lo que explicaba en el vídeo de la crisis no es una crisis de liquidez sino es una crisis de cash flow de solvencia bueno el problema es que tú puedes emitir deuda pero necesitas tener cash flow para poder pagarla igual que el que tiene una hipoteca necesita generar ingresos para poder pagar esa hipoteca está muy bien emitir deuda pero si estas empresas con el paso de los meses si esta crisis no 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 afloja el tema del del cob y no sale una vacuna a tiempo muchas empresas se van a quedar por el camino porque aunque imites deudas si no tienes cash flow para poder pagarla pues vas a tener un problema en el futuro aún mayor del que tienes ahora no bueno pues el valor de la renta fija pues no para de subir pues evidente pues a la incluso la fed está comprando de tefes que están referenciados al mercado de crédito corporativo así que posee todo el mundo no sólo hay demanda en el mercado de crédito corporativo pues pues para arriba no alcanza posee una valuación absolutamente demenciales en la producción industrial en alemania pues ya podéis ver qué bonito gráfico no esperemos que esto hay un cambio no de dirección en breve japón que ya está en el 118 por ciento del gdp o sea que tiene el banco central de japón tiene más activos en el balance que su propio pib en el caso ya podéis ver del sb casi a 50 eeuu al 33 el banco de suiza y japón están casi a la par esto es vamos brutal no que el banco central tenga más activos de lo que tú de que tu economía tu gdp genera es tremendo desde deutsche bank pues claro es un poco lo que explicado ahora los bajos tipos de interés y este dinero barato está creando una serie de compañías zombies en compañías zombies que aunque emiten deuda pues este gráfico realmente muy interesante no es el porcentaje de compañías americanas que tienen deuda y servicio de la deuda que son mucho mayores que sus beneficios estamos llegando al 20 por ciento todas las compañías en emitidas se han dedicado a emitir para intentar salvar los muebles y sobrevivir pero es increíble no tienen que atender unos costes de la deuda mucho mayores que sus beneficios y está si la economía no va a terminar de arrancar pues ya sabemos que que ese enlace va a tener no desconexión total de de los y pies se mira mucho las estimaciones de beneficios futuros con el valor de los activos realmente la bolsa debería reflejar las expectativas económicas de las compañías los beneficios las ventas etcétera no está completamente descorrelacionados las expectativas de earnings pues desplomada pues lógica en un entorno incierto donde no se sabe si va a haber una segunda oleada pues imaginaros no realmente no se puede saber cuánto va a vender o qué expectativas de negocio va a tener sin embargo la bolsa pues sigue completamente hacia arriba un poco fomentada por esa liquidez no el número de empresas que están solicitando bancarrota chapter 11 es pedir la bancarrota en eeuu con unos pasivos superior a 50 mil pues está alcanzando casi niveles de 2009 no fijaros donde llegó pues estamos en ese camino es por eso que hemos insistido tanto que el posible black swan el primero vino de la mano el petróleo y el segundo puede ser el mercado crédito corporativo ya que todas las compañías se están lanzando emitir para intentar salvar los muebles para tratar de sobrevivir pero si no hay una generación de caso porque no hay una reactivación de la economía pues vamos a tener un problema de corporate credit y con lo correlacionado interconectado que está todo el mundo financiero pues puede ser un problema en todas estas compañías pues por parte de moody's un análisis cuántas están dispuestos a invertir a emplear en elevar precios pues ya veis que ninguna no las expectativas que tienen la bolsa está descontando una recuperación en uve que ya todos sabemos sin embargo la realidad económica es otra no sabemos si va a haber una segunda pandemia no sabemos cuándo va a llegar a la vacuna no sabemos si esas empresas que están en problemas van a poder sobrevivir a base solo de deuda y sin generar cash flow vivimos en un mundo total de incertidumbre por lo tanto mucha precaución a la hora de invertir y de jugarse los dineros porque estamos viviendo un entorno histórico de incertidumbre total no no hay nada parametrizado no hay nada similar tenemos un lockdown que nunca había existido unos datos de desempleo absolutamente demenciales y una paralización de la economía donde muchas empresas se van a quedar de por medio y esto puede tener consecuencias importantes en los mercados de créditos tanto americanos como mundiales un poco el gráfico que explicaba de la compañía zombies en eeuu el dato de empleo que hemos alcanzado los parece que las peticiones de empleo están bajando pero luego ya en este en esta parte macro veremos que la realidad del empleo en eeuu puede ser otra que más bueno ya podéis ver una analogía la cantidad de dinero que se imprime con respecto al gdp antes de la great depression pues ya veis que está así está fuera de escala lo que está pasando ahora de que muchas veces esa impresión de dinero como puede ver años 30 caída al mercado bueno pues aquí está comparado de los interés red del monetario veis se está repitiendo un poco la analogía no de lo que pasó en los años 30 40 pues aquí lo tenemos no es que la historia se repite no exactamente igual como he dicho al comienzo del vídeo con con otras características con otras situaciones pero bueno parece que las medidas monetarias y la política de tipos no difieren mucho el retail lo que hablábamos el day trading el call options fijaros no no se ha visto unos datos de actividad retail boom no se ve que la gente desde casa ha intentado pues se ha tirado se ha lanzado a los mercados lo cual mucha precaución que es porque están todos los corderos a lo mejor listos para llevar al matadero el corporate de en este caso está alcanzando el 50% del gdp en estados unidos cuidado para la deuda corporativa puede ser el ojo del huracán no tanto esa crisis hipotecaria de envies que viene un poco de la crisis ninja no job no income no assets que provocó esa espiral en los mercados financieros ese derrumbe del castillo en aipes de la mano de las hipotecas basura en este caso podríamos venir por lado del corporate credit que ya alcanza el 50% del pib americano quien le da alemán además a la impresora bueno pues aquí vemos un poco las políticas con de cantidad y sin las políticas fiscales de liquidez y bueno pues ver un poco quién le está dando a la impresora ya veis que alemania con ese paquete que ha aplicado medidas fiscales por parte del gobierno luego eeuu con sus programas cuantitativos muy bien este gráfico si queréis le podéis dar a pausa este vídeo y mirar un poco cuáles son los países que han aplicado más medidas fiscales más medidas de liquidez más medidas de cuantitativo y sin que estas son más medidas monetarias interesante alemania a japón italia eeuu con su con su con la fed completamente descontrolada y bueno pues muy interesante este gráfico que es del fondo monetario internacional o sea que no es inventado no es increíble como los mercados americanos han liderado completamente esta subida tenemos una subida 2020 ha sido la recuperación más fuerte histórica de todas las situaciones previas de cash del mercado bueno pues reconocer aquí 2009 el dotcom bueno pues la recuperación del mercado está siendo en 2020 la más vigorosa de toda la historia y encima sólo del mercado americano porque podéis ver aquí y es lo tenemos aquí el resto del mercado así que la han acompañado pero américa estados en el mercado americano está completamente descontrolado un poco de la mano de las fans lo vemos también aquí no esto es la desviación que tiene quitando eeuu pues aquí normalizando lo podéis ver que eeuu vemos la crisis del dotcom del año 2000 el año 50 ya veis que el mercado americano es el que está tirando del carro bueno o malo eso lo dejo bajo vuestro juicio los earnings lo que contaba antes el s p500 contra la expectativa o contra los profit no after tax fijaros la desconexión que hay completa qué expectativas de beneficios hay estas cómo está la bolsa esto porque ya todos sabemos no a qué se debe un poco y los países que entran en decir fiscal fijaros eeuu no el que más no va a llegar a un déficit fiscal del menos 20% con respecto al gdp es lo que se estima y fijaros el resto del país en europea pues eeuu perdón alemania francia españa el grueso en la unión europea etcétera etcétera no interesante como todos los países están incurriendo en déficit masivos para paliar esta crisis del cobit un poco los que aplicamos antes de los balances bancos centrales por japón casi al 120 por ciento todavía tenemos el afecto todavía tiene margen para para mucha más locura o sea que increíble ese aumento del balance de la fed en seis meses ya podéis ver como aumentado exponencialmente no es absolutamente demencial fijaros que la implementación de medidas cuantitativas por parte de la fed supera ampliamente a lo que ocurrió pues durante las crisis no un año desde el año 2000 al 2013 fijaron este montante que hay aquí fijaros lo que han hecho en menos de seis desde comienzos de año pues es absolutamente demencial no encontraréis un gráfico así es un gráfico interesantísimo de esta orgía monetaria que nos está invadiendo no claro y desea el cobida desaparecido bueno pues estos son datos de creo que del 8 de junio 9 de junio uno si parece que europa está aplanando pero como podéis ver en latinoamérica está desbocado en norteamérica también vuelve a subir la curva en asia parece que vuelve a subir la curva esto no ha terminado estamos superando los 100.000 casos diarios grandes problemas en el caribe en latinoamérica y también en eeuu que debido a todas estas protestas la falta de distanciamiento etcétera etcétera pues parece que hay que la curva no aplanar luego con respecto a qué cuánta actividad no por parte de estímulos no se estima que casi 10 trilios no esto creo que es a nivel mundial pues desde garantía de inyecciones de transferencias de valor préstamos etcétera etcétera desde febrero pues ya veis de 10 trilios pues para ayudar a esta crisis del cob y veremos si tiene los efectos necesarios y consigue mantener que más para no verme mucho más la realidad empleo en eeuu bueno pues una cosa son los datos oficiales y otra cosa es quiero un trabajo no estoy mirando no estoy buscando estoy trabajando tiempo parcial porque no me queda otra que no podemos ajustarlo en bajo ningún criterio y lo reportado se estima que en eeuu no tenemos una cifra de desempleo del 14 o del 13 sino que podríamos tener una cifra real del 30 al 27 que son niveles muy cercanos a la gran depresión eso es una trampa estadística no a la hora de hacer todos estos reports de empleo habrá que ver cuánta gente no está buscando cuando la gente sí está buscando pero no tiene interés de buscar inmediatamente cuánto están a tiempo parcial que las cifras se hablan ya pues de que están en torno al 30 por ciento muy alejado del 14 por ciento y bueno pues el mundo deuda pues aquí incluso no sólo se emite deuda corporativa no sólo también se emite en 10 que es el mortgage back securities están se observarán algunos el nombre de fanny freddy mae pues estos son agencias de titulización después de todo este mercado de crédito hipotecario y estamos volviendo a niveles pues de 2009 no el mercado hipotecario está en auge también debido a que la fed puede comprar directamente este papel por lo tanto no sólo emite papel las empresas sino emiten papel se emiten papel titulizaciones del mercado hipotecario etcétera etcétera así que nada eso es un poco no lo que ha pasado esta semana un poco extenso esta parte macro relevante la fe del jueves completamente complaciente ya lo explicado un poco en esta parte macro vamos a ver ahora qué ha pasado exactamente en los mercados y qué esperamos para esta semana